Hola a todos bienvenidos a mi canal, tu canal, cocinado con Karina y mas. En esta ocasión vamos a hacer una receta muy saludable y es una receta que la pueden comer las personas que quieran hacer dieta, comer saludable, mejorar su colesterol y todo. Es muy fácil, muy sencilla y pues vamos a hacer, nosotros en El Salvador, a esto le decimos, bueno, no se yo la verdad, allá hay de otra clase, pero aquí, que no se si le dicen calabacín ni no se, pero esto es similar a la verdura que nosotros utilizamos en El Salvador que se llama pipianes, es exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces, lo primero que vamos hacer es cortar todas las puntas, ya los alimentos están bien lavaditos todos. Aquí van a observar todo lo que vamos a poner, voy a ir poniendo por acá, vamos a cortar todas las puntas de esta manera, así. Tengo por ahí trocitos de, miren, de cilantro, acá los tengo, y también los tengo por acá, chile, la mitad, cebolla, la mitad, ajo, vamos a necesitar tres dientitos, también, de esta clase de chile rojo, de esta clase de chile amarillo, me la acabo de hacer lo que voy a hacer, ok. Eso es todo lo que vamos a utilizar, y ahorita lo que voy a hacer, aquí voy a ir poniendo toda la basura, lo voy a hacer para allá, vamos a cortar en trocitos chile, no muy gruesos, no muy gruesos, ni muy pulgados, ok. Así de esta manera, para que esté mucho más rápido, ok. Así, muy fácil, muy delicioso. Esta receta nos va a quedar súper rica. Ahí está. Así quedaron los trocitos, ya los cortamos de esta manera, y en este momento, lo que voy a hacer es que voy a cortar el chile, así, de esta forma, para poder quitarle las semillas. Lo vamos a hacer así. Así de esta manera, vamos a cortar también, la cebolla. Así. Y así. Ok. Cortaremos en unas cuantas piezas. Ya verán lo que vamos a preparar con esto. Bueno, mi gente, vamos a hacer lo siguiente. previamente acá, yo tengo lo que es, ya acá donde voy a cocinar, lo que es, ya acá voy a tratar de que la cámara se vea muy bien. Voy a tratar de ubicarla por acá. Así que, me van a dar un segundito. Ok. Así de esta manera, vamos a colocar, ya con el aceite, el voy a cortar los trocitos de cebolla. Ok. Traten de usar poco aceite. Así entero lo vamos a poner de esta manera. lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es dorarlo, semidorarlo y semidorarlo. Vamos a colocar también los tres dientes de anjo. Vean. De una manera muy deliciosa y muy saludable. y 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 en este punto vamos a poner los tomates. Y ya sean cortados o enteros. Voy a colocar cinco tomates. y y y y y y y y y A lo mejor hay a dos videos que no tenemos en memoria en el teléfono pero algo en el teléfono y que por favor pueden visitar la segunda parte en el canal y no es fácil y no es fácil y no es fácil